Es importante en esta época de verano evitar la exposición prolongada al sol, ya que las altas temperaturas pueden jugar una mala pasada en la persona. Es por ello que especialista en temas de salud brinda algunos consejos y recomendaciones para identificar y contrarrestar los golpes de calor. ¿Qué son los golpes de calor? Nada más que las repercusiones del calor dentro de tu cuerpo, el calor es tan fuerte que nos termina afectando, muchas personas se terminan desmayando, otras personas terminan con una afectación adrenérgica, por ejemplo se les aumenta la frecuencia, da sudoración extrema, se sienten mal, a muchos les entra mucho dolor de cabeza, con estos calores les entra bastante dolor de cabeza. Esto se debe principalmente, como dijimos, al calor que ha aumentado, desestabiliza un poco el cuerpo. La mayoría de las personas sí tienen ya por naturaleza alguna enfermedad de base que les afecta más, por ejemplo los hipertensos, el calor les trepa mucho, los altera mucho, les trepa mucho lo que son. Los cardiópatas les afecta mucho también el calor a los diabéticos. Las personas que tienen enfermedad son las que pueden tener mayores complicaciones, que se recomienda en estos casos, se recomienda que las personas estén en lugares más frescos. No, si no están aguantando el calor, que estén en lugar, que no estén encerrados en los cuartos, que salgan, ¿verdad? Si están en el sol, que se pongan bajo sombra. Si van haciendo ejercicio, tienen que caminar o alguna cosa, porque tienen que ir a un lado, que caminen, pero que se detengan hasta tanto tiempo, ¿verdad? Nuevamente, cada quien sabe su capacidad, cada quien debe saber sus limitaciones, cada quien debe saber sus enfermedades. Y lo más importante, sobre todo estando en la calle, es hidratarse, llevar siempre su botella de agua para mantenerse hidratado, porque con el calor, lo primero que pasa siempre es que se deshidrata uno. Hay demasiado calor, si vos sudas, si vos hay mucho calor, sudas bastante. Mientras más sudas, más perdes líquido, y ese es el problema muchas veces, ¿verdad? La deshidratación es la que termina complicando y favoreciendo mucho los golpes de calor. También recomendó cuidarse la piel. En el cuidado de la piel, más que todo, es por la exposición directa del sol. El sol está, la incidencia del sol es muy fuerte. Acorda que acabamos de pasar vitalicinóxido, acabamos de pasar todos estos problemas, que el sol está más cerca, pues, del planeta. Entonces, en la medida de lo posible, si tenés, pues, economía y podés usar cremas ultravioletas antisolares, ¿verdad? Si se puede en la medida de los casos, si no se puede, pues, muchas personas utilizan métodos más sencillos, que no son tan caros, como andar a un paraguas. Noticias 12, Darlene Tellez.